En los últimos años hemos asistido a numerosas clausuras de escuelas y derrumbes de techos. Varios de los casos se registraron en la capital del país. Recorrimos un par de instituciones para ver en qué condiciones se encuentran. Los maestros aprovecharon para comentar qué esperan del próximo ministro de Educación. Mandamos poner aire acondicionado en todos los grados, menos los baños. Todos los grados tienen aire acondicionado y pizarrón acrílico. Y mandamos poner el piso también acá en la cancha. Se arregló la instalación eléctrica. Y en algunas partes, el techo, la parte de los grados, hay lo casi goteras. Pero sí en la parte de los corredores, chorrea bastante. En las escuelas República de Cuba e Ignacio Apane se habían registrado problemas edilicios. En la primera, el deterioro aún es evidente, aunque según la directora, todo está en calma. En Ignacio Apane trabajan contra las termitas, mediante la comisión de padres. Después de, como te dije, de muchos problemitas que hubo externos, y hoy en día, con ese trabajo en equipo volvió la calma. Y siempre el mantenimiento, porque son construcciones muy antiguas, ¿verdad? Entonces el tema de techos. Pero lo estamos haciendo a través de la cooperadora escolar. Pero siempre una ayuda del BED no estaría mal, ¿verdad? Sobre lo que esperan o desean que cambie durante el próximo periodo administrativo, sea quien sea el ganador, los educadores dijeron lo siguiente. Y cambio que no va a haber tanto, porque el Colorado posiblemente gana otro. Y van a seguir, creo, el mismo sistema. Ahora, nosotros necesitamos que se nos dé también un lugar también, que es el que el nuevo ministro está dando, ¿verdad? Que el maestro vuelva también a tener una autoridad en la clase, ¿verdad? Porque los niños necesitan también un guía, ¿verdad? Un límite también. Eso me gustaría también pedirle. Así que hay veces que los niños también tienen esa falta de respeto, esa indisciplina, pero porque los mismos padres no les dan. Ellos no tienen eso en sus casas. Entonces vienen acá y se mezclan, porque la clase es una mezcla de familias. Entonces esa parte es lo que me gustaría que el maestro vuelva de vuelta a tener ese protagonismo. Y el apoyo, especialmente a las instituciones educativas, que siempre estamos llenas de necesidades en todos los aspectos. Ya sea en el aspecto de infraestructura, como usted dijo, capacitaciones, que continúen las capacitaciones que se están haciendo. Y eso fundamentalmente, que la carrera docente, ¿verdad? Que se respete, que se dé oportunidades, el que tiene más preparación, ¿verdad?